Buenas tardes, mi nombre es Marta Tapias, soy paciente de baja visión, quiero darle las gracias al Instituto del CLAC, para mí me han servido mucho sus orientaciones, sus clases, me han ayudado mucho a mi nueva condición de vida, estoy muy contenta con ellos. Lo del bastón, el bastón es un bastón en cil verde, porque soy paciente de baja visión y a mí me ha servido, estoy aprendiendo a utilizarlo, ya lo he llevado para la calle, me da mucha estabilidad y pues siento como más seguridad con él al momento de caminar y de ver las cosas. Gracias, quiero felicitar a todos los que hacen parte del Festival del Bastón el 15 de octubre, darles muchas felicitaciones por haber tenido ese ingenio de crear esta herramienta que nos sirve a todos los que somos pacientes de baja visión y los que son del bastón blanco. Muchas gracias por todo y que estén muy bien. Felicitaciones.